Hola mis drago amores, con olor a limón, espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy vamos a continuar nuestras aventuras con Jack y Daxter, pero antes de nada vamos a hacer un pequeño recopilatorio, ¿qué me pasó la última vez? Sencillo, recuperé mi fobia hacia el mar y pues casi le acabo con este pinche pescador, pero bueno, dejando eso a un lado, pues prosigamos. Si no estoy tan meco el día de hoy, pues procuraré terminar todo lo que es la zona de la selva prohibida, o bueno, es lo que intentaré. ¡Oh! Primera mosca exploradora, bien. Obvio nenes, siempre van a estar en cajitas rojas. Pero estas no las toquen. ¡Ay! ¡Por qué pendejo! Ya lo hice. Pero estas no las toquen porque ya vieron que tiene una sustancia muy fea llamada droga. No, mentira, se llama eco oscuro. En este juego prácticamente el eco oscuro es la muerte, ya lo había comentado una vez. Vamos a hacer las cosas despacio. Primero vamos por las esferas precursor que están en esta zona. A ver, sumérgete. Me da miedo ponerme un poquito en la orilla porque si no, otra vez el hermoso pescador me va a saborear. Creo que ni siquiera dejé hablar a Daxter. Pero bueno, no creo que sea nada importante. No más me está recordando... De que podemos canjear ya las baterías. Creo que ya tengo... Ah, sí, 91 esferas precursor. Bueno, ahora sí creo que las puedo cambiar por una batería. Que la neta que no sé por qué, pero en este juego las baterías... Digo, las esferas precursor, la neta que están bien pinches caras. A ver si no me mato. A ver, poco azul a su trabajo. Perfecto. A ver, subimos por acá, si llego. Excelente, otra sabrosa batería. Va a la colección, papá. Ocho, perfecto. Vale, vamos a ver, cámara loca. ¿Podrías cooperar un poquito? Gracias, uy, casi me da esa madre. Aquí, si no mal recuerdo, tenía que romper esta cosa. Ay, no, esa no. Esta. Esa especie de torres que hay por toda la selva. Deben de redirigir el rayo Eko. Vamos a trastear con ellas. Ok, pero primero buscar Eko Papi. Bien. Llevo 34. A ver. Alinea el rayo apuntándole a la torre siguiente. Esta, esta, ¿no? Vale, creo que primero haré lo del rayo antes de quererme entrar a esta cuenca precursor. No recuerdo cómo se llama. No sé ni para qué hago. Ni no sé ni para qué intento explicar lo que es. Y ya tengo bastante de no jugar a esta cosa. Oh, sí, esferas precursor. Justo lo que necesitaba. Ay, 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 ¿qué es eso? ¿Por qué siempre me golpeo con...? A ver, no sé si estoy emocionado por estar jugando esto. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Vayamos a la siguiente torre a reconectar el rayo. De acuerdo. Mira, otra cajita de mosca exploradora. Tal vez algún día me anime a jugar la versión más chingona. Así es, estoy hablando de la de PlayStation 3. Pero por ahora me conformo con esta versión. Vale, si no mal recuerdo... Ay, me faltaron más esferas precursor. Qué desgracia. No stonks. Súbete, Jack. Gracias. Vale, la última... Vale, la última... Creo que es por acá. Cámara loca, no me falles. Ay, güey, ¿dónde está? Voy a matar stack. Tenga, que pierdo... Wow. Problemas técnicos, no pregunten qué es eso. Ok, de acuerdo, esa la dejaré para el final. Ahora sigamos explorando un poco más lo que es la zona de la selva prohibida antes de... Antes de querer restaurar la luz, porque... Al parecer los personajes de este mundo no les pagaron a los de Popper. Y pues quisieron evadir en puestos. Cinco moscas, me faltan nada más dos. Me pregunto si terminaré esto. Es lo que espero, no quiero ser tan lento. Vale, por aquí ya he pasado. Ah, pero será mal recuerdo. A ver, esperen. Tomaré este eco. No estoy seguro si voy a llegar, pero vamos a intentarlo. No pierdo nada. Llego, sí llego. Sí llegué, qué bien. Vale. Perfecto. Bien, de acuerdo, que ahora creo que iremos por acá. Claro, si es que no me mato. Vale, corre. No, cámara. Sí, pero antes de eso vamos por acá. Yo creo que por aquí vienen esferas. Y una mosca exploradora, si mi memoria lo recuerda bien. Efectivamente era una mosca exploradora. Vale. Por aquí debe haber alguna frente de eco. Ah, aquí está. Lo activamos rápidamente. Necesitamos eco azul para recargar esto. Ya lo sé, maricón. Ya lo sé. Gracias por recordármelo. Súbete. No. Ah. O sí, respiradera de eco azul. Justo lo que necesitaba. Será la última mosca exploradora, creo. Bien. Eh. Saben, por el momento siento que voy bastante bien. Me he cometido muchos errores como en la primera parte. En fin, vamos a adentrarnos por acá. ¿Qué demonios? ¿Vieron eso? Me acaba de dar un tremendo bugazo. Ok, creo que me acabo de escupir en la cara cuando dije que debí jugar sin errores. Y sí, Daxter, no hace falta que me recuerdes lo de los mecanismos de eco azul, por favor, hijo mío. Ok, definitivamente esto es lo más random que me ha pasado. Nunca me había pasado eso. No sé por qué se buggeó mi juego. No te caigas, güey. A ver, aquí está. La cuenca precursor, si no mal recuerdo. Es lo que habló Kiera hace poco. Bueno, digo, en el capítulo 1. Aquí se van a activar los respiraderos de eco azul. Vale, antes de abrir esa puerta, vamos a ir por acá. Y ahí está. Rápido. De acuerdo, no sé si consideraré esto un boss fight o un mini boss fight, pero no es para nada complicado. Bueno, eso espero. Si es que no me traga, ¿verdad? Vale, pon tus plantitas, por favor. Ay, güey. Creí que iba a poner las raíces. Ahora se hacen toda la boca. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Otra vez. De acuerdo, solamente me falta un golpe. Y cuidado con la planta o si no me va a comer. Ya sé que ya está sabroso, pero no mancha. Es un niño, literalmente, es un niño en este juego. Está chiquito. Hay que cuidarlo, banda. Hay que cuidarlo. Listo. Y bueno, esto es un poco gracioso. Saltas huevo. Saltas huevo. Ok, ya no hay. Vámonos a la superficie otra vez. A ver. ¿Cuál están los rayos de eco? ¿Vos quedan exploradoras listas? A ver. Me faltan dos esferas precursor. Ajá. Ok, ahora. Bueno. No entiendo por qué mi juego se está buggeando tantas veces. ¿Será porque estoy grabando con... ¿Será porque estoy grabando? ¿Quién sabe? No lo quiero averiguar. Ok, antes de largarnos de acá, tenemos que buscar las últimas esferas precursor. Eh, perdón. Corrijo. Las últimas dos es... Ah, sí. Dije, esferas precursor. Lo lamento. Creo que me estoy desconcentrando bastante. Porque... No sé. Tengo errores técnicos en esta ocasión. Vamos a hacer memoria, mis chavos. Porque no recuerdo dónde están las últimas esferas. Veamos mi tiempo. 14 minutos. Sí, tengo tiempo. Ah, ya está. Excelente. Bueno, pero sigamos. Literal, literal acabo de recorrer todo otra vez. Solo por dos huevos. Qué triste mi caso. Ah, por cierto. Como ya vencimos a la planta piraña esa, pues... Eh, estas ya valieron madres también. Uh, no sabía que podía verlas con el... Con la cámara esta fea. Ahí están todas tiesas. Pobrecitas. Bueno. Y por último, terminamos esto. Nos juntamos por aquí. Y... Deberíamos decirle al charratán del alcalde... Que nos debe una por conectar el rey energético de la aldea. Pues claro que tienes mucha razón, Daxter. Pero, ¿cómo decirlo? Muy rico y todo, Daxter. Pero creo que es hora de finalizar este video. La verdad que... Los estoy haciendo un poquito cortos. Porque no quiero... Echarme tan rápido el gameplay. Y pues no disfrutar nada de esto. Al fin y al cabo ya completamos lo que es la selva prohibida. Y la roca... Bueno, la... Digo, la roca del géiser y la selva prohibida. Así que bueno. Mis dragos amores. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en la próxima. Sayonara. Oh. Pero qué facheros. Bueno, ahora sí. Sayonara. Pantxa.